Agentes de la Policía de Investigación realizan trabajos de campo y gabinete para identificar a los implicados en el robo sin violencia de una joyería dentro de una tienda departamental ubicada en la colonia Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Coyoacán. Los testimonios vertidos en la carpeta de investigación señalan que a las 5.30 horas de este domingo, el apoderado legal recibió una llamada por parte del personal, donde describía que había cristales rotos de ventanas que conectaban el negocio con un estacionamiento y que faltaban joyas y relojes de las vitrinas de exhibición. Los primeros indicios señalan que los implicados ingresaron al romper las puertas de cristal de la joyería y no se activaron las alarmas de la sucursal. El lugar fue intervenido por personal de la Coordinación General de Servicios Periciales, para conocer por qué no se accionaron los mecanismos de seguridad. Agentes de la Policía de Investigación reúnen entrevistas de personal de vigilancia y analizan los vídeos de las cámaras. El agente del Ministerio Público continúa la integración de la carpeta de investigación, para deslindar responsabilidades y localizar a los implicados en el robo.